María Fernanda Cabal se despachó contra Álvaro Leyva por encuentro con Nicolás Maduro. Una vergüenza. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático arremitió este viernes 30 de agosto contra el ex canciller Álvaro Leyva por su visita a Venezuela, donde sostuvo un encuentro con Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen chavista. A través de Izcabala Permú, que es una vergüenza que Leyva, terminen alabando una dictadura que se acaba de robar las elecciones en Venezuela y que es acusada de asesinar manifestantes, secuestrarnos y torturarnos. La senadora aseguró, no se puede atender invitaciones de genocidas, pero como Maduro es socio de Petro, no importa el nivel del criminal. Así es el petrismo, sostuvo. Cabal publicó un mensaje en respuesta a un trino del ex ministro en el que habló sobre el encuentro y aseguró que su relación con Maduro es de confianza creadora. Leyva además manifestó que acudió a Caracas gracias a una acordeal e invitación de líderes del régimen. En efecto, atendí la cordial invitación que me formuló el presidente Nicolás Maduro. Viajé a Caracas sin mandato alguno, desprovisto de cargo oficial. Lo interpretó todo como un reconocimiento a las tareas que siempre desempeñaba en función de la búsqueda del entendimiento, la concordia y la verdad. Mi relación con el presidente Maduro es de confianza creadora. Por eso fui. Muy franca y excelente conversación tuvimos. Trato ameno y amigable, constructivo, escribió Leyva, quien aseguró que volverá a reunirse con Maduro. Repetiré el encuentro con el presidente Maduro. Y pronto, tantas veces como pueda ser útil a la democracia y la paz, estaré aquí. Venezuela, Colombia. Somos una misma historia. Somos una sola nación. Expreso.